Con Ale. Un Maradona con acento italiano que es argentino. Pero argentino también. Le falta poquito para ser argentino, por lo menos en los papeles, pero sí, en los hechos es argentino. Bueno, Diego Junior, el hijo más grande de Diego, fue su primer hijo. A partir del próximo jueves 25 de marzo será ciudadano argentino. Él dijo, siempre supe que era 50% napolitano y 50% argentino. Como el papá, más o menos. Exactamente, logró que el consulado le otorgue la ciudadanía, así que según se informa desde el consulado, el próximo 25 de marzo en la sede general de Roma será finalmente ciudadano argentino. Y va a cumplir este sueño largamente anhelado.